Bueno, y llegó el momento. Bienvenida, Cande. ¿Cómo estás? Gracias. Bien. Ahora un poco más relajada, pero me cuesta todavía. Bueno, a ver, mucho revuelo se armó porque... Sí, un escándalo, te diría. Un escándalo. No solo le escribió Mauro, digo, también se le sumó que le escribió Maxi López. Bueno, pero lo de Maxi es justamente para acompañar lo que estaba sucediendo con Mauro. Porque nosotros leíamos ayer que Maxi López dijo, bueno, por fin le pudiste desenmascarar a este tipo. Que eso ya sabemos los problemas que hubieron entre ellos, la famosa icardeada. Claro. Yo digo que tiene mucha relevancia, lo levantaron todos los medios. Sí, sí, es obvio. Y de pronto, ¿Mauro en algún momento insinuó que iba a iniciar acciones legales contra vos? No sé, Carlos, tenías esa información. No, yo lo que sé es que el abogado había dicho que iba a iniciar acciones legales. Entonces, sucedió algo que vale la pena aclararlo. Hace unos días, la abuela de Cande recibió la presencia de unos oficiales, de unos policías, diciendo que tenían que entregarle un papel a nombre de Cande, en una dirección donde Cande no vive. Entonces, ella consultó con su abogado y el abogado le dijo, mira, debe ser seguramente la carta de documento de Mauro Icardi. Una notificación. Es una notificación, pero nunca sucedió más nada. ¿Y cuál es el cargo que un estudio te puede llevar a cabo por...? Injurias. ¿Una injuria? Sí, injuria seguramente. Y detrás de eso, vos al legal. Para evitar que ella cuente. Cuente, exactamente. Pero ni una cosa ni la otra, Hugo. Pregunto, pero si ella no muestra sus pruebas, queda como la mentirosa de la película, como la que dijo, inventó porque quiere estar ahí bailando, que es lo que mucha gente piensa. Y es lo que vos no querés que pase. No, 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 por eso... Bueno, Carlos lo sabe. De hecho, desde un primer momento no supe que se sepa. Carlos lo tiene muy en claro. No querías que se... No, yo lo conté en un momento de euforia, de un momento que soy de Tauro, así que fusivo. Después me arrepiento y le digo, lo charlé con la producción, por favor, no quiero. O sea, no, 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 ya está. Y bueno, nada, pasan estas cosas, me tuve que hacer cargo y por eso estoy sentada acá, porque no me gustan todas las cosas que se dicen. Entiendo el juego, entiendo absolutamente todo, pero digo, si hay algo que no soy es mentiroso. Pueden juzgarme por lo que quieran. Yo estuve con una persona separada. Digan lo que digan y a mi verdad le gusta a quien le guste. A ver, vamos a ver el primer chat, para que de alguna manera ella pueda demostrar que evidentemente estuvo con Mauri Carly, o por lo menos se supone que quien escribió eso era Mauri Carly, ¿verdad? Esto es Instagram. Esto es Instagram. Exactamente. Ajá. A ver, ¿lo ves vos o lo ves? Guau. No, 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 es que no había visto el último. Claro. Ese es el último. ¿Querés que recorramos? ¿Querés que, no sé? Como ustedes prefieran, nuestra, digamos, conversación inicia en octubre, que él me manda un mensaje, yo no lo veo. Lo veo recién en noviembre, entonces ahí fue que le respondo. Y bueno, ahí empezamos a hablar, obviamente... Desde su cuenta original. Sí, sí, desde su cuenta verificada, de hecho están todos ahí. Sí, 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 sí. Y a mí en todo momento me dijo que había sido una persona que estaba separada. O sea, a mí me dijo, estoy solo de un primer momento. Y fueron charlas genuinas de dos personas que se están conociendo. Por eso yo nunca voy a hablar mal. Porque yo realmente, digamos, conocí a alguien, una persona linda, dulce. Vamos a leerlo, ¿te parece? Sí, claro, claro, claro. Porque yo, a mí el que me llama la atención, el que no habíamos visto hasta ahora, es... El final. Yo la reconozco. Pero bueno, lo ponemos a pleno, por favor, yo no llego. Ahí va. Creo que siempre fui sincero con vos. Esto es así. No hay nada más. Está roto hace tiempo. Se dilató por los viajes y por el que dirán, pero yo no la estoy pasando bien. Yo no la reconozco. No sé quién es Wanda hoy en día. Claro, ahí ya la menciona por primera vez. Claro. El señor Bilouto había puesto en tela de juicio. ¿Tenemos la fecha de febrero? El audio es 28 de febrero. No había leído esto, señor Monti. Claro. Bien. Claro, claro, no estaba. Ahí cambió. Yo no sabía si... Me hizo trampa. Yo, ¿sabés que considero que es difícil el separómetro en esta pareja? Porque un día están juntos y un día juntos y un día juntos y un día separados. Yo estaba cansada. Yo estaba cansada de que me digan que yo rompí una pareja. De hecho, la escuché a Nathalie hoy cuando estaba en producción. Y digo, para que se sepa que yo estuve con una persona que estaba separada. Le gusta que le guste. No, yo lo que pienso no es que rompiste una pareja, porque la pareja evidentemente ya estaba rota. Yo lo que no comparto es con tu accionar de hacerlo público. Yo decido hacerlo público porque realmente la pasé mal. De hecho, arranqué el día. Bueno, entonces estamos en la misma con la chica en la azafata de ayer. A separar un avión, a acelerar a todo el mundo, porque vos la estás pasando mal. Tiene nada que ver una cosa con la otra, me parece. Sí, para mí sí tiene que ver. Yo no comparto que hagas público cuando hay menores en el medio. No estoy diciendo ni que te creen ni que no te creen. Yo no me voy a hacer cargo porque pasó lo elegante. Digo, chicos, o sea, recordemos para atrás. A mí no me van a poner en el cargo primero. Bueno, permití que yo te ponga en el lugar que yo decido ponerte. Sí, bueno, y yo estoy acá para contestarte también. Contéstame. Por supuesto. En esta historia, digo, Mauro te empieza a escribir a vos. Sí. Vos te das cuenta un mes después. Sí, yo estaba. ¿Le llegaste a enganchar con él, a enamorarte de él, a querer algo en serio con él? ¿En qué momento? Fueron charlas de compartir el día a día. Yo ayer en la barría, bueno, tenía mis cosas, trabajo desde los 15 años, tengo mi trabajo. Entonces compartimos los mismos códigos del interior. Él también salió del interior. ¿Pero vos no sabías que era él por un mes? Sí, yo sabía que era él. Ah, de entrada sabía, pero le diste, Mauro, el Cardi. Sí, por supuesto. Ah, ¿te enamoraste por intercambios de mensajes? Fueron muchas cosas. Fueron solamente intercambios de mensajes. Y él también me acompañó en un momento también que yo estaba pasando la mal, un día estaba enferma, él me llama, sí, o sea... Ahora, perdón, para situar en tiempo y espacio, ¿estos mensajes son a posteriores del escándalo con la China Suárez? Sí. ¿O son durante la China Suárez? No, no, esto inició en octubre del año pasado. ¿Octubre? Claro. Octubre 2022, pero fue después de la China. ¿Cómo estaba el separómetro ahí? Estaban juntos, casados, separados, y... ¿Viste que se arreglan cada un minuto? Yo no me acuerdo. En octubre, creo que estaban separados, porque estábamos grabando Canta conmigo ahora. En octubre estaban separados. Claro, y ahí es donde Wanda estaba con... Claro, con Elegante. Así que sí, en octubre estaban separados. Claro, por eso... ¿Y ella lo decía o no? Claro, Wanda siempre dijo que estaba separada, entonces... Él fue... Pero si ella dice 200 veces, Carlos, que está separada... Pero acá hay un valor, espérame, el 8. ¿Qué tiene que ver con el Kande? Sí, bueno, Kande, pero cuando... ¿Se comía mauricard? Cuando Mauro niega que está separado... Vos no le decís, pero escuchame... Porque a nosotros nos llama la atención cuando Mauro siempre niega estar separado. Pero era una estrategia... Bueno... ¿Qué te decía él? No, 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 pero ¿qué te decía él a vos? Que era una estrategia. ¿Económica? ¿Para qué? Para los medios. ¿Pero para qué? Un código que tenían entre ellos. ¿Pero para qué? O sea, hacerme la conversación, vos le decías, Mauro, ¿estás diciendo que están juntos? No, primero, yo siempre creía en la palabra de él porque no tenía por qué no creerlo. Entonces decís... ¿La palabra de él? Sí. ¿En qué contexto? La palabra de él en su cuenta era que estaba junto. Que estabas separado. Es que de hecho ni subían fotos, o sea, si se fijan en Instagram. No, él sí subía, él subía en la cama, ella tirada con su cuerpo. Pero eso fue... Pero eso fue... Todos te miran, yo te toco, una cosa así, ¿se acuerdan? Usted es muerto de amor por ella. Pero dice que en el octubre no. Claro, no, no, no te olvides que mientras él subía esas fotos, Wanda le decía a todo el mundo que estaba separada. Sí, es verdad. Pero sacala Wanda de esto. Es Mauro el que sube el cuerpo de Wanda en la cama. Cuento dado, Mauro también dejó filtrar parte de conversaciones con Wanda donde le decía dejá de hacer papelones por el tema de este elegante. O sea, en algún momento ya Mauro empezó a reconocer que la historia estaba casi terminada. Digo casi porque con esta pareja no se sabe si está terminado o no. Yo igual lo veo. Porque van y vienen continuamente. Yo igual lo veo muy enloquecido con la señorita Cande y Icardi y con lo de Elegante y Wanda que están muy festivos todos ustedes. Pero para... Hay algo que no... No lo ven como, ah, mirá, elegante, qué cosa. No, pero ¿cuál es la estrategia? Porque no entiendo cuál es la estrategia. La estrategia es para la prensa de que no sepan si están separados. ¿Esa era la estrategia? Todos los programas hablando de ellos todos los días. Eso es prensa. Yo lo tomé como que ellos tenían un código de la televisión. Entonces dije, bueno, no sé. ¿Qué le creíste? Este era interno. Este lo dijo con el mensaje. Acá se involucraron inclusive ex compañeros de Icardi en determinado momento. Inclusive vamos a recordar algo que es importante. Para situarnos. También el año pasado, cuando el señor Icardi vino a la Argentina por 24 horas e intentó entrar a su casa acá en el barrio de Núñez, la señora Wanda nada se lo prohibió y dio la orden que no dejaran pasar. Cuando Icardi intenta subir, ahí le dicen, esperen que le consultamos a Wanda. Wanda lo hace subir y cuando entra, ¿quién se encuentra? A Wanda. A Wanda con dos abogados que le decían, Tomá, tenés que firmar este papel. ¿Y ese papel qué era? La separación de bienes. No, no, el señor Icardi firmó la separación de bienes. La firmó. Por eso, a ver, lo que está diciendo Cande es verdad. Todos vigen demencia. ¿Por eso? Bueno, igual digo... Me desconoce, ¿no? Igual vos sos consciente que genera, ¿no? Pero solo lo conocí. No sé si ataques la palabra, pero si hay mucha gente que no está de acuerdo con tu accionar, me gustaría ir, digo, al igual que Nati, mucha gente en nuestras redes sociales, digo, para ir cerrando. Sí, sí. Pero después el audio, porque hasta acá no hemos escuchado el audio que termina de comprobar... ¿Es Icardi hablando? Es Icardi, ¿lo podemos escuchar? ¿Qué es lo que le dice? ¿Lo podemos poner desde tu...? Por supuesto. Ah, no lo tenemos nosotros. Ah. Lo podés poner... Ah, ah, ah. O sea que para nosotros se nos estamos enterando qué es lo que dice el audio. Porque eso no lo quería hacer público, pero... Ah, pero ya que estamos, lo puedo escuchar. Digo, no solamente eso. Es que si no, queda como una mentirosa. Sí. Yo lo estoy juntando por el tema legal, más que nada. Vos podés apretarlo y acá lo ponemos. Ahí. Ahí se escucha el volumen, claro. ¿Lo tenés listo ahí? Sí. Me harté, me cansé de tanta mentira. Y bueno, nada. Este es uno de los otros. ¿Cuántos años tenés? Cinco. Cinco. ¿Icardi sabe que vos los tenés? Sí. Sí, se los mandó. Se los mandó. ¿Que no las puede eliminar? No sé. Sí, pues sí podés eliminar. Bueno. Pero bueno, ¿y qué tenor tienen los otros audios? Es la voz de él. Se supone que sí. Va, estás viendo vos, lo után. Perdón, mi amor. Poneme de cande. Vamos de nuevo. A ver, vamos de nuevo. Sí, es la cuenta. Ay, Kenny, lo podemos poner al aire. No sé de tanta mentira. Y bueno, nada. Sí. Y yo puedo, perdón, vos una pregunta. ¿Y cuál es la cuenta? ¿Cuál es el fin de esto? No, pero está demostrando que es Icardi que está dejando el... No dice nada. Bueno, pero este tiene cinco más. ¿Cuál es el fin de esto? ¿Puedo saberlo? Sí, sacarle la... ¿Querés ser famosa? Perdón, ¿eh? ¿Querés ser famosa? No, no, no quiero ser famosa. Estoy sin trabajo y la verdad que si se abre una oportunidad lo voy a aprovechar. ¿Por eso querés aprovechar la bonita? Porque por esto perdí la bonita. Sí, por supuesto. Ah, ok, está bien. ¿Vos por esto perdiste el trabajo? Yo por esto perdí el trabajo. Está Kenny Palacio en comunicación telefónica con Locho, pero no sé si quiere salir al aire. ¿Quiere salir al aire? Sí. ¿Kenny, me estás escuchando? Vamos a saludarlo a Kenny. Sí, pero dale, boludo, que me tengo que ir. Te estamos escuchando. Te escuchamos, Kenny. Hola, hola. Hola, Kenny, buen día. Bueno, te escuchamos, que te tenés que ir. Hola, Pamela. Sí. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien. Estábamos cerrando el tema, pero llamaste vos y me gustaría saber por qué. Sí, perdón que llame, pero sí, pero bueno, ya nos cansamos de que esta piba esté diciendo siempre mentiras, que muestre un chat de Instagram que es totalmente falso, que encima no está ni verificado, porque cuando vos charlas y sacás captura te sale el verificado que diga que se fue Mauro a buscarla y que le sacó una foto trucada. Hacía videollamadas con Mauro, ¿por qué no tiene capturas de las videollamadas? El otro día se sentaba un intruso y le mandasen una pregunta y no la supo responder. Ese es el punto, Kenny. Ella vino hoy al programa para mostrar el audio. ¿Cómo? Decilo fuerte. No, no, digo, ¿por qué no se pregunta también lo de elegante, lo de Kato, ya que estamos? ¿No? Eso también era mentira. Hola. Dice si te preguntás lo del elegante, si es mentira o es verdad porque dice que está actuado, que es prensa. Primero, a ella le importa un carajo lo de elegante, que salga a responder lo de Mauro que es mentira. Así de fácil, que se deje de recorrer los programas diciendo mentiras. Chicos, ¿cómo arrancó Wanda? Porque se va a poner un juicio en serio. Bueno, perdón, ¿cómo dice? ¿Cómo arrancó Wanda, digo? ¿Cómo arrancó Wanda? No tiene nada que ver. No, bueno, pero igual ese no es el punto. Yo me estoy defendiendo y por eso estoy acá, digo, pero yo me cansé y quería irnos. Estamos trabajando Wanda. Kenny, lo que me queda claro es que Kenny no le cree. Gracias, Kenny. Hola, Jenny. Aparte, la foto que subió ella es de un video que Wanda subió. O sea, súper trucada también. Bueno, Kenny sostiene que no es real esa comprensión. Un poco de Wanda, sí. Que no es... Bueno, pero Kenny sostiene lo que mucha gente piensa. Perfecto. Que no te creen ni aún escuchando el audio. Porque yo quiero cerrar este tema ya. ¿La cuenta está verificada, Pablo? ¿Vos que estás al lado? Sí, yo... Vos dame otra vez, pero veo... Pero puede ser cualquier cuenta que se verifica. Perdón, no es así, Pamela, no. Como cualquier... Cuando vos hablás por privado, te voy a mostrar para que... Porque quiero que comparen un verificado y un no. Se ve la cuenta verificado. Por ejemplo, pongo Pamela David. Sí. Y se ve el verificado arriba. Y acá está el rulito. Y ahí está el verificado o no. El rulito. Tiene el nombre largo. ¡Chau!